Conforme fue pasando el tiempo, tal vez fueron horas que yo estuve en ese lugar, en ese bendito lugar, no lo sé. Solo sé que conforme iba yo pidiendo, llorando, pidiéndole misericordia y perdón a Dios y que me diera un baño de luz, yo fui recobrando la vida, fui recobrando el gusto, fui recobrando la visión. Fui recobrando la vida como tal vez no lo puedes ver, ni imaginable, te puedes ver una flor que se marchita. Bueno, el milagro que hizo el Señor en mí, que esa flor marchita, la volvió a dejar Él con brillo, con fuerza, y empezó a abrir sus pétalos con un gran gusto de servirle al Señor. Esta canción se llama Andando de tu mano. Acuérdense, si andamos en la mano del Señor, todo fluye y nos va de maravilla. Más o menos, dice así, por favor, sus manos juntas, hagan cadenas de oración. Junten sus manos, hagan esas cadenas, a ver, sin vergüenza, vamos, dele, esas manitas arriba, unidas. Vamos a decirle al Señor que sentamos de su mano todo, es maravilloso, dice. Así, así. 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 No creo que la vida no está en ningún lugar, si por mi vida me brotas tú. Andando de tu mano, qué fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal. Andando de tu mano, qué fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal. Seré el amor. Así, unido a su abrazo. La única decisión es que se derraman en este momento. La única decisión es que se derraman en este momento. La única decisión es que se derraman en este momento. La única decisión es que se derraman en este momento. Andando de tu mano, qué fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal. La única decisión es que se derraman en este momento. La única decisión es que se derraman en este momento. La única decisión es que se derraman en este momento. Y no se derraman en este momento. Gracias.